¡Suscríbete al canal! Ese estrés cotidiano con el que tenemos que vivir cada día Y bueno, para ello cada día tomamos un tema diferente cada semana Y el tema de hoy, como todos los temas que tratamos aquí, va a ser muy interesante Vamos a hablar sobre el fraude de las relaciones emocionales en las redes sociales Ese tema que muchas veces hemos escuchado de aquellas que de pronto se enamoran Y de pronto, ¿qué sucede? Que nada más las buscaban para extorsionarlas Y bueno, aparte de romperles el corazón y romperles la cartera, pues quedan con el trauma psicológico ¿Por qué? Bueno, es verdad que las mujeres son las mayores víctimas de este tipo de extorsiones Las mujeres que están en redes sociales buscando parejas Así que mucho cuidado, amiga, en buscar pareja a través de redes sociales Y creerte el cuento de la ovejita Que muchas veces, que es raro, ¿no? O sea, dices, no conozco a la persona, pero las historias así comienzan Empieza a presentarse una persona como si fuera la fabulosa, el amor de tu vida Sin embargo, atrás de esa historia hay mujeres que por amor perdieron todo Otras historias donde se involucraron promesas de amor, se involucraron viajes, regalos, halagos Y terminaron, pues, llorando solas en un sofá por haber permitido este tipo de extorsión Es cierto que la soledad muchas veces no puede ser nuestra mejor compañera Y al estar sola y de alguna manera también buscando con alguien con quien convivir, compartir la vida Puede ponerte en una situación muy vulnerable, ¿o no es así, Ale? Sí, hola, muy buenas tardes Estamos aquí en el programa Desestrésate ya nuevamente Pues sí, efectivamente es un tema muy delicado El tema de la extorsión, el fraude que se hace a través de los medios de internet Principalmente porque para que suceda esto debe de haber una víctima y un victimario Siempre es por un objetivo, el objetivo es encontrar una pareja o un amigo o alguien con quien está platicando Y finalmente, pues, te encuentras con que no todo es de color de rosa Y te encuentras con muchos lobos cubiertos Precisamente porque en estos medios te dan datos que no existen Y que tú los das con tanta placer, tantas ganas de hacerlo Y finalmente no conoces a la otra persona que está del otro lado del internet y de las cámaras Y tú, ¿qué piensas, Gabriel, sobre este tema? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo sientes? Hola, ¿qué tal? No, yo lo pienso, yo lo vivo ¡Híjoles! La verdad es que las víctimas manejan un nivel de conciencia y de energía muy bajos Entonces hay muchos lobos por ahí en el ambiente Que se ponen algunas pieles de ovejas Y entonces nos están acosando de una forma permanente Obviamente, como cualquier cazador El lobo va a estar buscando a el más débil Y el más débil va a ser la víctima ideal para él O sea, aunque dicen que la primera O sea, estamos hablando de mujeres Porque se habla de la vulnerabilidad en mujeres Pero sin embargo, según la historia La primera que extorsionó a un hombre Fue Eva No Definitivamente sí Debió haber estado mal Obviamente, también los hombres pueden caer en este tipo de situaciones Y encontrar ovejas o lobos vestidos de ovejitas Lobas, te suena el término lobas O sea, o lobas, te suena el término lobos Muy bien de conejitos playboy, ¿no? ¡Híjole! Que te bajan toda la lana Fíjate nada más Sí, ¿verdad? Eso es otro tipo de... Bueno, a eso va la extorsión Y sobre todo sobre redes sociales Las estadísticas dicen que se da mucho en personas ya adultas O jóvenes que finalmente encuentran a su pareja del otro lado de la cámara, de la web Y les piden ellas que se desvistan Y entonces al que sucede este tipo de cosas Están grabándolos por el otro lado Y después viene lo que es la extorsión Una vez que ya sucedió el hecho Pues ni modo, ¿no? O sea, es que aguas Moraleja No seas tan fácil y te desvistas Sí, bueno Pero también lo muy interesante es ¿Qué tanto crees que vives en un mundo de fantasía? Como para pensar que en tu habitación O en el medio en donde te desarrollas No está pasando nada En realidad somos muy vulnerables, ¿no? Son personas que no toman responsabilidad de sus actos Pensando de... Que... Pues estoy en mi casa Pues qué puede pasar de malo, ¿no? Cuando en realidad Pues pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Sí, sobre todo también digamos Las fantasías Cada quien tiene su nivel de fantasías Ya sean eróticas, románticas Y muchas veces Entonces cuando se complementa con alguien Que te quiere llenar esas fantasías Pues dices Ya, de aquí soy Y bueno, sin embargo, bueno Ha habido casos que es cierto Como se escucha en todo Que sí se han formado parejas A través de internet De Facebook O de lo que tú quieras Y... Pero también se presta mucho Que estas redes Sirvan para algunos que Pues están Como... Siendo como delincuentes O de alguna manera También están buscando O sea El tipo de hombre Que está buscando De alguna manera Sacar una ventaja Sobre alguien más Y a veces no es solamente mujer Sino también de hombre a hombre Porque también se buscan parejas O sea Toda persona que esté buscando pareja Dentro de... De una red social Puede verse vulnerado Vulnerado a esta situación Pues prácticamente Puedes hablar de... De terceras partes, ¿no? ¿Por qué terceras partes? Pues hombres, mujeres Y personas homosexuales, ¿no? Exactamente O sea Todo enamorado Así es Entonces Hay muchos anzuelos En el agua, caray Hay muchos anzuelos En el agua Pero a ver ¿Qué tipo de personalidad Piensan ustedes Que es el hombre Que se le acerca A una mujer Que está sola Entre comillas Y está buscando a alguien Por redes sociales ¿Qué tipo de hombre Puede ser este? Malvado Bueno, a ver Cómo descifra La numerología ¿Qué tipo de...? O sea, hay dos tipos De hombres Que podemos encontrar aquí Y las personalidades Estamos hablando Del seductor Y del castigador Pero estamos hablando Del victimario Porque por el otro lado También está la víctima Acuérdense que No hay un solo delito Que no se cumpla Si no hay una víctima Y un victimario Entonces hay que hablar De las dos partes Tanto una como otra Porque el hecho De que haya un delito Que se cree la situación Es porque las dos partes Estuvieron en común acuerdo Digamos No en el acuerdo De decir Ay, no, yo sí quiero Que sea extorsionada ¿Verdad? No, no En el acuerdo De que esta persona Se prestó Para que sucediera El delito El acto Ok, estamos hablando Entonces siempre hay dos Dos partes Sí Más bien Lo primero Es estar en contacto Esa es la primera situación Porque no puedes estar En acuerdo con alguien Mientras no estés En contacto con él Entonces Cualquier situación De víctima Y victimario Empieza Cuando alguien está En contacto contigo Entonces Mucho ojo Y en serio Yo sé que estás hablando De mucho ojo Es cierto O sea El primer contacto Que estableces Con una persona Es el visual Y si en ese contacto visual Te encontraste Con la otra persona Como que hubo Ya eso que tú hablas Como del cazador ¿No? Así es Como que hubo el click Entonces ahí ya Es el primer contacto Que se establece Y de ahí ya Ver muchas situaciones Ya no verbales Que van a empezar A tener un juego En esa relación Con esa persona Y mira Qué interesante Lo que dices Porque la numerología Habla de De la actitud De dar O de la actitud De recibir Lo hemos mencionado Permanentemente Y muchas veces Si hablamos De este factor De hombre y mujer El hombre Va a ir detrás De la persona A la cual le atraiga Y ella Se va a sentir Muy complacida De ser El centro El centro De atracción De alguien Entonces Eso genera Un encanto Para la mujer Sabiéndose bonita Sabiéndose seductora Es decir Híjoles A ver A ver Hasta dónde puedo Yo hacer Que esta persona Que este hombre Pues me seduzca Me quiera Me diga Cosas bonitas Qué tanto Le gusto A esa persona Y eso Puede ser Un anzuelo Muy interesante Es Meterse en un autogol O no crees Eli Bueno ya estás hablando Del seductor En este sentido De la víctima Bueno no me gusta Ponerle Primero hay que establecer Hablemos de Los victimarios O como tú les quieras llamar Los que van a hacer La extorsión Ajá Los victimarios Son los que van a hacer La extorsión Ajá Y las víctimas Los que reciben La extorsión Entonces Cuál es el perfil Cuáles las características De estos victimarios Para darles un nombre Y bueno ya Podrías darle Tu otro nombre Si te gusta O sea Estamos hablando De esta parte Que tú decías Gabriel Que es la parte Del seductor De la persona seductora Es como la víbora ¿Se acuerdan De la película Así? Del libro de la selva Que está acá Como que duerme Te cuido Duerme Duerme Ese es el típico Este seductor Que te está vendiendo Una serie de situaciones De No mi vida Te voy a amar O sea Primeramente Es buscar Que quiere La persona normalmente Que está buscando Alguien es O que la quiera O querer a alguien Entonces Como que estas personas Tienen bien identificado Y bueno Entonces se venden Se venden muy bien A través de promesas Les bajan el cielo La luna Les cuentan De lo que van a hacer En su vida Juntas O sea Las empiezan Como a incluir En su vida Y eso ya es Una seducción O no Cuando alguien Te empieza a decir No Vamos a hacer esto Y el otro Y te empieza a hablar Como a futuro Ya te está seduciendo Claro Sucede Sucede que Cuando tú entras A las redes sociales A buscar una pareja Buscas con ciertos Ciertos perfiles Y el perfil Que tú buscas Algo pasa por ahí Que lo encuentras Y entonces Pero tú no Realmente no sabes Si la otra persona Que está del otro lado Es la que está Llamándote La que te está diciendo Si sí soy O no soy Si yo lo que considero Es que puede haber Personas con una gran habilidad Esa gran habilidad Es la de encontrar El famoso FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades Y amenazas Entonces cuando Estás interactuando con alguien Y ves que tiene Muchas debilidades Entonces Ahí ves tú Una oportunidad Tú como victimario Ves una oportunidad De decir Esta persona Es mi víctima ideal ¿Por qué? Porque está sola Porque tiene Una autoestima baja Porque detecto Que tiene un problema Porque detecto Que hay melancolía Porque detecto Que hay un hueco Que yo puedo llenar Yo no creo Que haya un solo victimario Que seduzca Con las ganas De hacer daño Simplemente A eso se le llama Masoquista O sádico Y el sadomasoquismo No creo que sea La mejor manera De conquistar En redes sociales O más bien No creo que sea El modo Operando De esta gente Aunque tienes También El otro tipo De ese Extorsionador O como lo quieran llamar Es también El castigador Y ese si entra En el juego De masoquismo O sadismo O sea También ese es El típico Que te presenta La situación De sabes Que te voy a cuidar Te voy a proteger Y empieza a venderte Esa idea Hasta que la persona Mete a la otra persona En su vida Y se vuelve indispensable Y ahí ya empieza El juego De sadismo Y masoquismo Entonces digamos Tenemos estos dos Tipos de personalidades Dentro de los victimarios Que está Tanto el seductor Como el castigador Y después Tenemos La parte De las víctimas Y cuantas personas Realmente Se dan cuenta De estas dos Características De los No pues Como decía Como está diciendo Gabriel Que es muy interesante También esta parte Que dice él O sea Una persona Con baja autoestima Como descubriste Que tiene ciertas Vulnerabilidades En su carácter Que no se conoce A sí misma Que no sabe Estar sola Porque es bien importante Aprender a estar solos Con nosotros mismos Y no ver la soledad Como un castigo Un castigo Divino Que nos llegó Y ahora tenemos Que llenar ese espacio Porque si no Nos sentimos rechazados Que va a decir La gente de nosotros Etcétera Y todas esas vulnerabilidades En la autoestima Sobre todo Pues nos ponen En un sentido En manos De alguien Que está deseoso De sacar un provecho De ti Claro Y fíjate El no pertenecer El desarraigarte Es importantísimo Cuando se va La oveja Descarriada Esa es la persona Esa es La víctima ideal Del lobo Es aquella persona Que dice Oye Yo no encuentro Un sentido De mi vida Y lo voy a buscar Por otro lado Entonces te vas A caminar Solito en el bosque A ver si encuentras Ahí algo Que te ilumine Y es cuando Te cae el lobo Según las estadísticas El perfil De las víctimas Es normalmente Los hombres Hombres son los que Caen Que están solos Que no encuentran Pareja Que se les hace Muy fácil Meterse a las A las redes sociales Para buscar Una pareja O tener Un tipo De relación sexual Sin embargo También encontramos A las mujeres Que están buscando Un romance Buscan a alguien Con quien Acoplarse Que tenga Todas las características Que ellas están deseando Y que estén bien Pero sin embargo Se ha notado Que de 10 A 17 años Es cuando más Las personas Son Extorsionadas En este caso ¿Por qué? Porque son chavitos Se encuentran mucho En redes Los peredastas Que están buscando Los pequeños Chavitas Chavitos Para ser extorsionados Entonces hay Varias características Del perfil De las personas Que pueden ser Extorsionadas Eso es muy importante Y las denuncias Pues solamente Se denuncia El 2.4% De este tipo De cosas Es muy bajo Exacto Es muy bajo Bueno pero digamos El tema De entre los niños Adolescentes Pues es otro tema Que estaría fuera Del día de hoy Porque estamos hablando Más sobre las relaciones Emocionales Y más bien Los fraudes En relaciones emocionales Es decir Estamos hablando De adultos Y la búsqueda De pareja Que te puede llevar A una extorsión Vámonos a un corte Gracias Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Número A la sección De la sección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, como decía Ale, también pues mucho se prestan los chavitos, los adolescentes con el 16, ¿no? Que es muy típico en ellos, que es muy fácil para decir, bueno, aquí hay, ahí te va mi foto, ahora tú mándame la tuya, ¿no? Y bueno, y eso también abre una situación que pueden después ser extorsionados por esas fotos. Pero yo creo que más que pesarles también a ellos, que puede haber hasta suicidios, a las mujeres entre 35 y pongamos 50 años, ¿no, Ale? 35 a partir de los 50 es cuando más sufren este tipo de extorsión. De hecho, estadísticamente lo dice, ¿no? Sí, sí, las estadísticas dicen que a partir de los 30 años las mujeres buscan relaciones más estables por medio de internet. Sí, básicamente dicen, dicen que son mujeres que están solas, que no han encontrado una satisfacción en una pareja y que buscan en internet otro tipo de relaciones y para hacerlas. Y la cifra sube más a partir de los 55 años cuando ya se sienten solas, que no han encontrado una pareja ideal y que están buscando por internet al, 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 digamos, al príncipe azul. No, bueno. Y bueno. Si durante 55 años, pues, esto, lo encuentran por los zapos, ¿cómo van a encontrar al príncipe? Pero se lo creen, o sea, yo, yo te, yo conozco personas que finalmente se meten en internet, están en una relación bastante fuerte, sobre todo, se buscan gente extranjera. Entonces, que sí, que hablan apenas el idioma y todo y que vienen, este, les presentan a la familia y se las llevan y cuando se las llevan es cuando tienen el problema porque dicen, bueno, me casé y todo y me fui a casa para otro, para vivir otro tipo de vida. Pero déjenme platicarles porque, acuérdense que yo también soy experto financiero. Ah, claro. Y van a decir, oye, y en este tema, ¿qué tiene que ver las finanzas? Sí. Mucho, pero todo. Pero, por supuesto que sí. Miren, es muy sencillo. ¿Por qué vas a estar buscando que alguien te ayude? Pues, porque tuviste algunas, eh, hijos, no quiero usar la palabra fracaso, pero qué bien cales a la palabra fracaso, ¿no? El fracaso es simplemente un error que has cometido y que no quieres voltear a verlo, pero si lo volteas a ver, se convierte en un aprendizaje y eso es maravilloso. Muy claro. Yo considero que las cuestiones financieras tienen mucho que ver con esta gente que se victimiza porque finalmente o buscan una satisfacción emocional o una satisfacción económica y es justamente todo lo contrario. Van a dar una cantidad de dinero, van a decirle, oye, yo te ofrezco el sol, la luna, las estrellas. Entonces, finalmente la moneda de cambio puede ser algo económico, no nada más emocional y eso también es un gancho muy importante para los extorsionadores, ¿no? No es el único, definitivamente no, pero yo considero que si hubiera una estabilidad financiera dentro de las personas, no habría tantas personas que se extorsionaran por este tema. ¿Tú qué piensas, Eli? Bueno, claro, pero digamos, esas son las situaciones, pues, fuera de la realidad. Y bueno, obviamente, ¿qué pasa en la psicología o en la mente de una persona que está chantajeando a otra persona? O sea, simplemente aquí en su mente está que quiere demostrar que tiene poder. Porque en algún momento, o sea, como dicen, no está calado, ¿no? O sea, en algún momento de su vida no pudo, con este, o sea, no pudo, ¿cómo te explicaré? Bueno, el caso es que quieren representar poder y lo hacen sometiendo a las personas. Otras personas han encontrado un modus vivendum a través de este tipo de situaciones. O sea, se les hace muy fácil porque, pues, tienen carisma, porque tienen esta persuasión que tiene el seductor, que es muy persuasivo por ser, digamos, están dentro de la psicopatía, que no siente culpa. Al contrario, le pasa toda la responsabilidad de la culpa a la otra persona. Es como decir, bueno, pues, tú te pusiste de pechito, ¿qué quieres, no? Tú eres la que empezaste a dar tus datos, ¿qué quieres? Yo aquí nada más estaba hablando, tú eres la que te enamoraste, ¿qué quieres? Sí. Entonces, digamos, esa situación tiene un número, ¿no? Dentro de la numerología. Ay, Dios. Sí. ¿Qué número corresponde a este tipo psicopático? Mira, es muy interesante. Encantador. El 7 es maravilloso, el famoso hombre. Oye, men, no, ese es mi número. No, no, eso, perdón. Pero te voy a decir por... Dame el número. El 5. El 5 fue el número. No, pero es el mío. Oh, caray. No, esos son míos. El 4, entonces. O sea, todos los números pueden ser... Absolutamente todos los números. Pero sí les puedo decir que uno de los números que tiene mucho más carisma y por eso empecé por el 7. Es justamente el 7 porque el 7 es el número del atractivo más importante, es el número de la gran personalidad. Ok. Yo... Está bien, habla del 7. Sí. Tú vas a decir, ¿por qué yo soy? No, no es que eres tú. Es que... Bueno, usándole la parte negativa, pues puede ser, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces has usado tus atributos, este, de personalidad para el bien, pero cuando te entra el diablo, los usas para el mal. Claro. Entonces, es tu personalidad, o sea, es tu personalidad. ¿Cómo te lo explico? Sí, por supuesto. El 7 se sabe con la personalidad más grande de la numerología. Es por eso que el 7 tiene esa capacidad de seducción y al mismo tiempo demostrar indiferencia y entonces esa indiferencia genera confianza. Porque dices, ay, mira, pues sí me está diciendo cosas padres, pero al mismo tiempo no me está agrediendo. Cuando, pues voy caminando y voy entrando poco a poco a la jaula, ¿no? Entonces... Bueno, eso es un buen indicativo, es un buen indicativo porque a lo mejor si estás en internet y le preguntas la fecha de nacimiento y te dice que nació en un mes de julio, 7 de mayo, pues entonces ya puedes saber que probablemente vaya por ahí, ¿no? Claro. Puede suceder. Y hay una situación muy particular. Aquella persona que tiene demasiado interés en ti, ese es un peligro. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Cómo es que es un peligro! ¡Claro! Porque empiezan a preguntar. Se empiezan a preguntar quién eres, si vives sola, si tienes una relación, cuándo fue tu última relación de pareja. ¡Ah, claro! Entonces empiezan a hacer preguntas buscando información y acomodándola dentro de su mente. Y entonces son magníficos estrategas. Y de ahí también, por ejemplo, viene también la situación de te quiero mandar un regalo, ¿dónde te lo puedo mandar? ¿Te lo mando a tu oficina? Así es. ¿O dónde? Claro. O te quiero hacer una invitación. O sea, empiezan por ahí y sin darte cuenta, pues ya terminaron teniendo todos tus números, inclusive te pueden decir, ahí nos podemos ver en un lugar público y se ven y todo, y te das cuenta que no era la persona de la foto, pero pues no importa porque hay más cosas que se, pues se interesan entre los dos porque finalmente el que te va a extorsionar ya te tiene súper, súper, súper estudiado. Ya cuando es el momento de la cita del encuentro, porque sabe que cuando se ven no va a ser la persona que decía ser en internet físicamente, pero sí emocionalmente, sí en las pláticas, en las cartas, o sea, van a decir no, sí. No es, pero sí es la persona que, la cual este, yo contacté. No es, pero yo estoy infautada. Sí, sí, sí. El término infautado es bien importante en esta situación, ¿están de acuerdo? Claro. O sea, que ese es un tipo como de, no es enamoramiento, pero sí es como de idealización hacia la otra persona, como diciendo, bueno, el que está atrás de lo que me está escribiendo es la persona que yo quiero, tiene todas las características que yo he esperado toda la vida, y por ahí dicen que tiene que llegar y que por eso me tengo que llegar. Y por ahí dicen que es un 7, ¿no? No, y eso es importantísimo, porque el primer contacto es, no es la persona de la foto, pero me caes muy bien, nos llevamos muy bien, platicamos, sí, hay una coincidencia al 100%. El segundo impacto es cuando tú ya lo aceptas, dices, bueno, no es, pero lo acepto. Entonces empiezan a salir, y es cuando se hace ya más un rapor con la víctima, se empiezan a conocer y a tener más relaciones y después ya viene la extorsión. Esos son unos procesos que hay que estar ahí checando cuando las personas estén metidas en las redes sociales y encuentren a la pareja ideal, pues aguas, ¿no? Aguas. Y aquí, digamos, como tú dices, el primer punto, y como ya lo vuelvo a repetir, es el contacto visual. O sea, toda química entre hombre y mujer, o bueno, entre parejas, comienza por un contacto visual. Ahí puedes ver si hay química con la otra persona. Claro. Y si la hay, pues ya te fastidiaste. La visión que más me puede preocupar a mí es la visión de la mente. ¿Qué te imaginas que puedes estar haciendo con esa persona? Las fantasías eróticas y sentimentales de cada quien. Por supuesto, ¿qué huecos va a estar cubriendo esa persona? Te visualizas, ok, ya tienes el personaje y el títer y ya tiene foto, ya tiene cabeza. Pero, ¿en qué escenarios vas a estar proyectando esa relación? Entonces, empiezas con que te va a sacar de tus problemas financieros, que te va a sacar de tus problemas emocionales, que te va a sacar del trabajo que no te gusta o que estás pensando que tal vez no sea lo ideal para ti, que te va a ayudar a hacer un negocio. Vamos, visualizas a esa persona de muchas formas. Y obviamente, la visualización más importante va a ser la que más falta te hace. Si es la pareja, lo vas a visualizar como la pareja ideal. Y efectivamente, la persona que es el victimario se te va a acercar porque tú ya le diste todos tus datos. Él ya te estudió eso. Son personas que tienen el estudio de los perfiles de las personas que están del otro lado de internet al 100%. Entonces, él ya sabe qué te gusta, qué no te gusta, de qué pie cojeas, todas las características. Y tú te encuentras con una persona que desconoces completamente porque no es lo que platicaron por internet. Ahora, un paso aquí importante después que hablabas tú del segundo cuando empiezas a ver esa persona seductora, es que empieza a aumentarse las exigencias. Te empieza a poner pruebas y a ser más exigente cada vez. Y las exigencias van desde, no, no, quedaste conmigo y no me interesa que tengas tal cosa. Ven y deja eso. Van desde ese tipo hasta más. Van ir aumentando. Entonces, es un punto importante. Si alguien que estás conociendo empieza a ponerse ya muy exigente, atención. ¿Y qué crees? Los números te pueden decir exactamente cuál va a ser el anzuelo de cada uno de ellos. Eso es muy bueno. A ver, vamos a escucharlos. Tal vez en el siguiente corte o cómo ves. Me parece bien, vámonos a corte y regresando vamos a escuchar los números. Bueno. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Regresamos a este programa Desestrésate Ya con el tema Fraudes en las relaciones emocionales en las redes sociales. Y Ale, nos estabas hablando sobre estadísticas. Sí, bueno, básicamente que hay un número de teléfono al que todo mundo puede comunicarse en caso de extorsión telefónica antes de darle un sí al extorsionador o seguirle el juego. El teléfono es, apúntenlo, 55-33-55-33. Es una línea ciudadana y está directamente con la PGJ para que cualquier duda, aclaración que tengan pueden hacerlo, llamar a ese teléfono y pueden pues resolverse todas las dudas que son relacionadas a la extorsión por internet. O sea, ya es toda una mafia. Sí. La verdad. Pero bueno, entonces, vámonos con los números. Vamos a hablar de esta parte de cómo un... Bueno, estamos hablando sobre todo de la persona aceptora. Así es. Cómo desde su número le llega a la otra persona que es su víctima. Así es. Y no necesariamente son siete, porque ahorita les voy a decir... ¡Ay, qué buenos! Todos los números. Mira, es muy fácil. El uno te va a decir... Bueno, no necesariamente son estas palabras. Pero si te detectan de una forma débil, te van a decir, ¿sabes qué? Tú eres un líder. Sal adelante. Yo te voy a enseñar cómo. Y entonces la palabra liderazgo te va a enganchar. Y ese enganche te va a hacer caer en el garlito, en el problema. El dos te va a decir, mira, si tú no sabes a dónde ir yo, si sé a dónde. Así es que ven, sígueme. Porque el dos es un seguidor. El tres... Estaba hasta ahí. Fíjate, ahí ya hablaste de los dos tipos que estamos hablando de personalidad. Uno es el seductor. Sí. Porque te está seduciendo, tratando de convencerte que tú eres la super persona. Y el dos sería el padre que te protege. O sea, es cuando toma esa postura de padre que te voy a proteger, te voy a cuidar conmigo, ya vas a estar bien. Exactamente. Te das cuenta, ahí están los dos. Y vemos. Y después... Y después el tres... Hay muchos más. Porque el tres te va a decir, oye, mira, vamos a hacer justicia. Porque es el justiciero. Y entonces se va a meter en tu causa social o en tu causa personal, en donde fuiste víctima, donde fue algo injusto lo que te llevó a tu depresión o a tu estado de bajo nivel energético y por ahí te va a enganchar. O lo que te llevó a tu búsqueda de buscar pareja por internet, ¿no? Exactamente. Que esa es la clave, ¿no? Es que te trataron injustamente la pareja. Bueno, yo te voy a enseñar cómo no. Exactamente. El cuatro te va a dar una estructura. Otro seductor. Claro. Te va... Por supuesto que tú los puedes ir calificando. El cuatro te va a dar una estructura de decir, mira, yo te doy la receta exacta de cómo no fallar. ¿Sí? El cinco es el que te va a decir, no, hombre, ven a vivir la vida. Es un buffet. Hay muchas otras cosas que aprender y vamos a encontrar la libertad. Vamos a experimentar cosas que nunca jamás habías experimentado. Esos son los buenos, los que te llaman de viaje para Filipinas, ¿no? De aguas. Y los que te llevan de viaje. Sí, al mundo árabe. Hablaba hace rato de los siete y de los cincos. El cinco a mí me parece un número en particular maravilloso porque tiene una libertad fantástica. Es aquel número que no lo detiene en las fronteras. Entonces, te podría decir que es un seductor por naturaleza. El seis es alguien, híjoles, que jamás lo podría yo ver como un victimario. Más bien, es el de la mejor piel de oveja que puede tener el oveja. Es el cuatacho, ¿no? Es que no, no te preocupes, todo está bien. Vente a la familia, aquí te voy a dar todo lo que te hace falta. Y entonces, te va a unir. Es un súper proveedor y te va a unir a lo que te hace falta. Si mucha gente está buscando pertenecer a A, el seis te va a seducir perteneciendo a su grupo. Te mete a su clan, ¿no? Te dice, tú eres parte del clan y aquí te quedas. Estamos diciendo que, bueno, cuando buscas una pareja hay personas que están buscando a quién las quieran y otras personas están buscando a quién querer. Ajá. En este caso, enfoca bien una persona que está buscando a quién querer. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Por eso es tan difícil de encontrar esa piel de oveja arriba de ese lobo, ¿no? Se mimetizan perfectamente. Mi favorito, el siete. Otro, el siete. El siete es el hombre de hielo o la mujer de hielo. Que tiene la personalidad más arrebatadora. Tal vez no escuches lo que te diga, pero con su sola presencia es más que suficiente. Pero agrégale esto. Tienen un intelecto sumamente profundo. Son personas muy preparadas intelectualmente. Así es que te pueden seducir con datos, con cifras, con nombres, con aventuras, con lo que sea. O sea, el siete es un número peligrosísimo en este sentido. Por eso. Porque son maravillosos. Por eso, mira, yo pienso una cosa. O sea, los hombres son como los libros, ¿no? Si empiezas a leer un libro, te puede atrapar el libro, ¿no? Es cierto, empiezas en la primera, en la segunda, tercera. Y si te atrapas como por la página 10, pues ya te atrapó y te terminas el libro. Y estás al menos. Igual, a los hombres igual, o sea, al principio. Si no te atrapan, pues ya no te atrapan. Bueno, pero ¿qué tal las conclusiones? Igual las conclusiones no te gustaron. Y dices, no, mejor todo estuvo perfecto. Y acabas releyendo el libro y dices, ah, no, pero a mí no lo entendí. Vámonos al capítulo. Ándale. Quiero repetición del capítulo tal. Bueno, y el ocho. El ocho es el que te va a decir, no, hombre, la vida es para los grandes proyectos. Y lo más importante del ocho, que también lo puedo considerar un victimario muy especial, es el control. Es aquel que te va a controlar. Porque si no tiene el victimario algo de ocho, algo de controlador, olvídate, no es victimario. Ay, caramba. Bueno, porque es el padre, otra vez, es el padre protector, pero victimizado. Digo, todos los victimarios van a ser controladores, o sea, todos, el uno, el dos, el tres, el cuatro, todos van a ser. Pero cada uno desde su punto de partida, desde su número. Exactamente, es desde su propio egoísmo, por así decirlo. Y el ocho tiene un ego tan fuerte. Recuerden, el ocho son dos círculos unidos. El infinito. Es el infinito, pero en realidad, dos círculos son dos egos, dos mundos que de repente se tocan y es el tuyo y es el del otro. Vamos, eres tú y él, y entonces circula toda la energía por ambos, pero el ganador es el ocho. Entonces es el que brilla el sol. No eres tú ni soy yo, es tu ego. Por ahí va. Y el ocho va a atacar tus miedos, te va a tratar de quitar tus miedos, te va a decir, ¿sabes qué? Tú estás en esta situación porque tus miedos son muy grandes y conmigo se te acaban los miedos. Entonces te va a tratar de dar esa seguridad. Y entonces la seducción de la seguridad es muy fuerte, ¿no crees? Claro, claro. ¿No les ha pasado? ¿No le ha pasado al primo de un amigo? No me acuerdo ahorita el mono conocido por ahí. Ya. ¿Y el nueve? Y del nueve, el maravilloso socialista. Es aquel que va a decir, oye, yo soy el paladín de la justicia y no voy a permitir que te pase nada malo. Así es que voy con todo contra los malos. Voy con todo contra aquella persona que te está generando un malo. Por eso le crees más, ¿no? Dices, no, pues es que si él me está defendiendo, me está cuidando, ¿cómo me va a poder extorsionar? No, 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 no puedes, no puede caer en un engaño. Pero además es cierto. El nueve, vamos, utiliza mucho ese encanto, ese poder que tiene de abanderar causas ajenas. Porque es muy real en el nueve, ese es su estandarte. Pero finalmente dices, oye, yo ya sé cómo convencer a los demás de que me voy a involucrar hasta la camiseta en tu problema. Y entonces te voy a sacar adelante. Esa es la seducción del nueve. Agua. Sacarte adelante. Te vas a sacar adelante, por supuesto. Y entonces, en el momento en que tratas, ya sacaste el problema adelante y te quieres ir de su lado, va a decir, sabes que no, a mí no me abandonas. Y entonces no te va a dejar ir. Entonces ahí van a empezar las luchas de poder. Sí, verdad. El juego de tronos. Sí, por supuesto. No, el juego de tronos viene en el 10. En el 10. En el 10, que es el intelectual. Esos son los de noviembre, ¿no? Híjoles, yo por ahí sí tuve una paciente que se dedicaba a ayudarle a los demás, era terapeuta. Y tenía un victimario espantoso. Y ella estaba engachada intelectualmente con él. Ella era una persona de baja autoestima, una capacidad intelectual brutal. Dieces y dieces y dieces, desde primaria, secundaria, prepa, carrera, maestría, aprendió. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Lo que sucede es que... Pero se enrolló con su víctima, con el victimario, su paciente, ¿no? Se enrolló con su necesidad de ser perfecta. Y en el momento en que se vio débil y encontró a alguien con un poquito más de conocimiento y que la atrapa. ¿Otro 10? Otro 10 y que la atrapa. Y la atrapa porque él era más fuerte que ella. Y entonces ella se volvió sumisa ante el gran maestro, ante la gran mente. Y entonces la aplastó y la aplastó y la aplastó. Con decirles que el hombre tenía un harem y ella lo aceptaba perfectamente. Bueno, pues esa es la finalidad de la, digamos, de esta extorsión emocional. Exactamente. Ese chantaje de que terminas haciendo lo que la persona quiere que hagas. Exactamente. Y cuando no lo quieres hacerlo, entonces se enoja y entras en una situación conflictiva emocionalmente. Por eso tienen baja autoestima normalmente, porque de esta situación se agarran de sufrimiento. Es decir, ya no me va a querer si yo no hago tal cosa. Ya no me va a proteger o ya no me va a dar lo que me ha prometido hasta ahora si yo no accedo. Y es ante el juego. Así es. Y fíjate, llegamos al 11, que es, el 11 es la cosa más rara del universo. ¿Por qué rara? Porque va a tener la espiritualidad de por medio. Pero la espiritualidad no es, oye, vamos a ir a misa juntos. No, espérame tantito. Vamos a hacer. No me imagino el extorsionador espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, hay algunos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, sí hay muchos, pero. Les va a sorprender, chicas. Pero por internet. O sea, pero ¿cómo te diría? Es que la espiritualidad no tiene nada que ver con el grado de maldad de una persona. Claro. Esa va a ser diferente. O sea, se ha visto, y dentro de la historia, que hay gente que puede ser muy malvada, sin embargo, tener una espiritualidad alta. Lo que pasa es que se la cree, ¿no? Se cree en su espiritualidad y finalmente. No, o sea, digamos, es que, digamos, el término de espiritualidad es un tema que tenemos que tomar otro momento, ¿no, Ale? Claro, claro. Sí, nada más yo dije, no me imagino un extorsionador espiritual. Con valores más sencillos, ¿no? Pero ahí les va, muchachas, de verdad, denme un espacito y les voy a decir, es aquel que te va a proponer un rito. Ah, sí, definitivamente. Por si siempre te proponen, o sea, te ponen pruebas. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un, vamos a prender velas, vamos a ir a la santería, vamos a juntarnos a través de nuestras energías. Y entonces, con eso vamos a defender nuestros puntos de vista. Claro. Nunca se van a quedar en el plano material, olvídate. Un once te va a arrastrar a lo espiritual, te va a decir, oye, vamos a combatir el karma, oye, vamos a generar brujería negra o magia blanca, aunque sea un hombre. Te vuelve su cómplice, en todo caso, te vuelve el cómplice perfecto para hacer las acechanzas, ¿no? Y entonces puede ser el mismísimo demonio que te está escuchando, que te está hablando al oído diciendo, ¿sabes qué? Si le hacemos un amarre aquí, este cuate no se te va. Y entonces víctima y victimario, oye, en la relación de pareja, ¿le suena? No, pues no. Por supuesto, ¿verdad? Me imagino una relación de víctima-victimario once, en donde tú aceptas todo porque ya desde el punto de vista espiritual, pues ya te atacó. Por ejemplo. Entonces ya aceptas muchas cosas y ya te hace una extorsión o te amenaza con algo y tú lo aceptas, pero al 100% porque sabes que estás haciendo bien por el bien de la humanidad y del espíritu y de Dios. Estabas hablando del caso de la amiga esta o paciente tuya. Sí, sí, sí. Ese es un caso así. O sea, porque al final ella está aceptando pertenecer a un harem por una causa. Sí. Y puede ser una causa que hasta cierto punto puede ser espiritual malentendido. Sí, y entonces la meta que compartían, porque él la invita a pertenecer a una sociedad superior, vamos a decir, en donde él es el líder, obviamente, en donde él es el que demuestra el conocimiento y entonces es una extorsión brutal. Ese es el 10-10, ¿no? Ese es un 10. Le sacaba todo el... Pero tiene que ver con el 11. Pero tiene que ver con el 11. Total, o sea, se someten. Le sacaban dinero, le sacaban cita, le sacaba comida, le sacaba lo que quería absolutamente en función de que él siguiera creciendo espiritualmente. Ay, vamos a ayudar al maestro. Sí, pues vámonos a un corte, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien. Y este... Y ahorita sigamos hablando de estos, el 12, que es muy importante. Así es. Bueno, pues vámonos. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete al canal! 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 de hierro, nunca hagas por los demás lo que pueden hacer por ellos mismos. De esta manera, si lo tienes presente, es más complicado que caigas en este tipo de fraudes. Bueno, muchos saludos, les mando un beso y desestrésense. Ya. Gracias por ver el video.